Hola, yo soy Jessica Baraguer, soy logopeda aquí en la asociación y me dedico a evaluar e intervenir en personas que tienen dificultades de comunicación y de deglución a raíz de un daño cerebral. Intentamos que ellas sean lo más competentes posible, que se desenvuelvan de la manera más autónoma que ellos puedan. Mi trabajo dentro del ámbito social en este caso se basa en promover que nuestros usuarios tengan siempre la oportunidad y la materia necesaria para superarse a sí mismos, trabajar sus competencias y alcanzar siempre el mejor estado que puedan obtener. En función de las capacidades y apoyos que identificamos en esa persona, pues diseñamos una serie de intervenciones individualizadas para constituir la base de la intervención. Perseguir una mejora en su autonomía, una promoción en la salud y en definitiva mejorar su calidad de vida. Considero fundamental trabajar con las personas con daño cerebral adquirido desde una perspectiva que refuerce las relaciones sociales que tan dificultadas están viendo debido a la pandemia. Debido a esta nueva realidad no podemos permitir que exista un retroceso en todos los avances ya logrados. Por eso es importante seguir fomentando las relaciones dentro del grupo y procurar que este mismo grupo sirva como apoyo para las personas con daño cerebral. Con las familias la actividad que hacemos es un grupo de ayuda mutua. Les he preguntado a las familias que eran para ellas el grupo de ayuda mutua y qué significaba. Me relaja mucho y al mismo tiempo veo la situación con otra perspectiva más positiva. Para mí es un grandísimo apoyo poder hablar con gente que entiende lo que nos está pasando. Me hace sentir bien. Normalmente el ya está sulings nenhum yippy caso confiar con gente que se deja creer enちゃんos herramienta de marketing de marketing de lo mejor. Es anti limitation de lo que tiene 10